¡Chao a tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo video de italiano para hispanohablantes. ¿Tutto bene? ¡Yo sí! ¡Tutto bene! Estoy lista hoy para hablarte de magari. Hoy vamos a ver magari y vamos a ver también force. Sí, también lo pongo en el título. Lo que pasa es que magari y force en un caso son intercambiables y magari lo podemos utilizar en tres situaciones más y se traduce con diferentes palabras en español. Por eso te confundes, Dani, ¿a que sí? Bueno, después de este video lo tendrás más claro, estoy segura. Bueno, vamos a empezar con la primera situación, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos. ¿Estasera andiamo al cinema? Sí, magari. ¿Esta noche vamos a ir al cine? Sí, claro. ¿Voy del té? Sí, magari. ¿Quieres un poco de té? Sí, claro. Y tú me dirás, sí, yo sé que magari quiere decir a lo mejor. Sí, también. Ahora lo vamos a ver. ¿Y cómo puede ser que si quiere decir a lo mejor, quiere decir también claro? ¿Por qué es un uso? Lo importante es saberlo, ¿vale? Lo sé, parece una contradicción, porque claro, quiere decir sí, claro, que claro es algo de, sí, de, bueno, enfático, pero también como de, es algo cierto, ¿no? Mientras que lo otro es dudoso, sí, lo sé, pero es que el italiano es así, no se le puede hacer nada. Realmente yo digo eso, que el español es un idioma coherente, ¿vale? El italiano, no. Por eso cuesta trabajo aprenderlo y lo entiendo. Pero bueno, sabiendo las reglas y viendo los ejemplos se aprende, no pasa nada, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver que magari también significa ojalá, ¿vale? Pero en español tenemos ojalá llueva, ojalá lloviera, ¿correcto? Bueno, es tu idioma y lo sabes. En el primer caso es más cierto y en el segundo caso es más difícil que llueva, ¿no? Vale, en italiano no, en italiano tenemos solo eso, tenemos magari piovesse, o sea, el magari más subjuntivo imperfetto, ¿vale? Tenemos solo esta posibilidad, magari vincesse la lottería, ¿vale? Eh, no se puede decir de otra manera, ¿vale? Bueno, ya lo sabes. Entonces, hemos visto que magari significa claro y significa ojalá, pero también significa si solo. Y tú me dirás, pero si existe también se solo, sí, también existe, ¿vale? Pero magari también tiene este uso. Vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Magari fossi partita per la Spagna, avrai trovato un lavoro migliore. A lo mejor dirás tú, si has entendido la frase, pues, que en Italia hay más trabajo que en España. Bueno, sí, es un ejemplo, ¿vale? Sí, ¿qué he dicho yo? Si solo hubiera salido para España, hubiera encontrado, habría encontrado un trabajo mejor, ¿vale? Aquí vemos que tiempos verbales vemos, exactamente como en español, ¿no? Entonces, se solo o magari, como en ese caso. Vamos que vemos el subjuntivo pluscuamperfecto. Y luego vemos el condicional pasado, ¿vale? Y este es su significado, si solo, ¿no? Es un deseo que está relacionado con el pasado, ¿no? Si solo hubiera hecho esta acción, ¿no? Tendríamos aquí una consecuencia. Que claro, no he hecho la primera acción, la segunda acción tampoco ha pasado, ¿no? Es así. O, por ejemplo, magari, avesse giocato a tenis, sarei stata una vera campionesa. Entonces, si solo hubiera jugado al tenis, hubiera sido una verdadera campeona. Campionesa es campeona. ¿Ves? Así amplías también un poco tu vocabulario. ¿Vale? Entonces, magari significa también se solo, que es un sinónimo, o si solo en español. ¿Vale? Ya tenemos tres significados distintos. Y claro, es muy fácil confundirse. ¿Vale? Bueno, y el último es el que seguro que conoces, que es como force. O sea, tal vez, quizás, probablemente, ¿vale? En español hay más maneras de traducir. Entonces, magari, domani, vado en piscina. O, magari, domani, andrò en piscina. Pero siempre con el indicativo, ¿vale? No sé, a lo mejor, iré a la piscina. O, magari, domani, piove. A lo mejor, mañana, llueve. Pero no lo sabemos seguro. A lo mejor, ¿no? Vale, eso es lo más fácil. ¿Vale? Tenemos, forse, o magari, porque da igual, forse, domani, piove. O, magari, domani, piove. Es igual, ¿vale? Entonces, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto. ¿Vale? Así lo tienen más claro. Bueno, entonces, en el primer caso, sí, magari, claro, después del sí, ¿vale? Claro, no magari no existe, claro que no. Vale, no, para que lo sepas. ¿Vale? Luego, dos casos en los que utilizamos el subjuntivo. Cuando significa ojalá y cuando significa sí solo. Pero eso es fácil, porque son los mismos tiempos verbales que utilizamos en español. Así que no causa ningún problema. Y en último, igual, porque quiere decir tal vez, quizás, ¿vale? Y como forse, también. Y aquí también utilizamos el indicativo. Bueno, Dani, y bueno, todos los demás, claro que sí. Espero que ahora lo tengáis más claro. No es difícil, pero, bueno, yo os dejo un pequeño ejercicio, ¿vale? Para que lo hagáis. Y, bueno, pues, nos vemos muy pronto. Un beso desde España. Adiós.